Todo el mundo busca la felicidad Pero déjame decirte amigo Tú no lo encontrarás en el mundo Acepta el Evangelio y lo encontrarás Hallarás vida y paz en el Señor Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarás Si no se acercan a Jesús No la encontrarás Si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No lo encontrarás Si no se acercan a Jesús No lo encontrarás Si no se acercan a Jesús Acércate a Jesús Y hallarás paz en tu vida eterna Siempre En tu vida nueva ¡Suscríbete! 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 Antes yo buscaba la felicidad Y no la encontraba por la vanidad Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Antes yo buscaba el verdadero amor Y no lo encontraba a mi alrededor Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Entrégale a tu vida Jesús Y serás muy feliz Muy feliz Adórale la presencia de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!